D.L.G. Back on the scene Otra vez Dije, ¿quién eres? ¿Cómo apareciste? Qué buena mi suerte Eres diferente a las demás He estado esperando ver el sol Quizás no comprendas como soy Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va hasta allá Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decidir Dime si sientes cuánto te he querido No puedo perderte Eres mi refugio hasta el final He estado soñando con tu amor Sin dicha no hay vida No hay razón Pero tengo por seguro que no voy a fallar Así que tengo el corazón Dime si sientes cuánto te gustar Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti Todo mi corazón chica es para ti Y yo soy yo Muévete un cuerpo Muévete un cuerpo mami, muévelo así Coro Estrella mi corazón Si no estás junto a mi corazón No quieres sufrir, solo quieres reír Todo mi corazón Nena todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Nena todo mi corazón Todo mi corazón Y todo mi alma baby Todo mi corazón Nena todo mi corazón Todo mi corazón Tú tú estás en mi corazón Nena todo mi corazón Nena todo mi corazón Todo mi corazón Ven donde mi, ven donde mi, ven donde mi Ven y gozar con el grupo D&G Brinca pa' arriba si te gusta otra vez Y mueve tu cuerpo si te gusta como es Coro Todo mi corazón para ti, para ti todo mi corazón Cámbiame el coro All sing Oh y oh, oh y oh y oh Oh y oh, oh y oh y oh Vamos Dímelo, dímelo, que sientes en tu mente No quiero perder en el corazón Para ti, para ti, para ti, todo mi corazón para ti Coro Cántame ese coro Adiós 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 Adiós